Vamos a hacerlo tranquilo, vamos a demostrar como son las cosas, todos colando repas ven colores pero no hay un mundo de rosas, no están viendo cosas diferentes, no lo entendéis esto que es prosa, esperá, vamos a hacerlo, de verdad que llega de la tarima, lo que pasa, intenté recuperarme mi rosa, pero mi rosa me luchaba porque tenía espinas, eso es diferente de pensar en una persona, aquella tía, ah, le pintaba lo español, vamos a demostrar que tenemos un modo hardcore, vamos a demostrar quien es quien, quiere demostrar quien quiere mejorar y quien se siente el peor, pero no, todo puede luchar con la vida demostrando que lo puede dar el tiempo mejor, entonces vamos a seguir, vamos a intentar que no pare el tiempo, que llegue el asesino en 7, llegó Residente para matar a Tempo, para que lo entienda que lo hace, tiene sus verbos, esto lo hace y está contento. No, es verdad, estoy contento cuando vengo a los eventos, cuando demuestro lo que yo siento, escuchá lo que te cuento, muy bien que te compres un reloj caro, pero aun así no podés pausar el tiempo, o dominarnos, estate atento, tengo hardcore, lo hago así, muy bueno, pongo el color, que te digo, si rimo con fervor, La vida no es color de rosa Pero si tu vida se basa en una flor Sería otra cosa ¿Lo entendés o no? Yo tengo honor Para ponerle color a tus trozas Se destroza con sabor Así que usted preste atención Que su forma de rimar es oro rosa ¿Rosa o no? ¿Lo quiere? Preste atención ¿Qué prefiere? Este rap rima que lastiman Se arriman, animan y hieren Así que vea como este causa demasiado... ¡Qué tiempo! ¡Aplausos por ahí! ¿Va la vuelta de Sólido? ¿Qué? ¿Otro beat? Ahí viene Izeta Izeta beats in the flow En the house Es el único que me sé Es el único que me sé Izeta beat Te concedemos un lugar ¿Te queremos? Va la vuelta de Sólido Sólido Así se hace y es fácil, brada Le dejo la mente casi nada Él me quiere rimar, dijo casi nada Así que yo rimo y dejo mente fascinada Es muy simple Pago que es leve en el leve Y dejo la mente reventada Preste atención Como tengo composición Para poner emoción a la grada Cuidado hermano Que estoy atento Y si quiero reviento la granada Es muy bueno como te lo cuento Vos no preste atención al cuento Sino a lo que este agrada O vuela así lo hace O renueva en los compases Cada vez que suela Como se hace Vos besa mi suela Y después come mis brazos Es verdad que para que entiendan que no voy en una combi Lo que pasa Las plantas siempre le van a ganar los zombies Para que entiendan que lo hace En esto no hay bondi Escucha que lo hago Y tengo un estilo certero Por eso mato el morfeo Lo que pasa Las flores quemaron mis pulmones Por eso mi corazón Ahora es cenicero Para que lo hago Y que lo entierro Rápido bueno Calidad que viene a pleno Yo te gano Tengo estilo Vos sabés que más tercero Voy serte Pero tengo tanta suerte Que más te altero Para que entiendan Esto es lo nuevo Esto es lo mato Tengo el estilo Tengo para rato Yo ya te lo explico Vos un novato Y esta lecho Apunto al techo Y mato al gato Tiempo Aplazo ¡Bien! ¡Aduque! Jurado a la cuenta de 3 2 1 Réplica ¿Bien a Duque? 4x4 3 segundos Arrancabó Ah cierto Eso también Aramayo ¿Te tirás un beat? Aramayo pasa Aramayo 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 Te amo Aramayo No mentira Apagalo gato El gil de Maltero Me ganó Va a morir Tengo Maltero No es malta No es malta Se faltaba ¡Bop! 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 Te lo voy a hacer corta Porque esto recién empieza Esto recién comienza La manera única que me pueda ganar Es cuando me lo deje la cerveza O sea nunca Para que lo entiendas que lo hago Porque sabiendo que esto funca Ya Mantengo equilibrio Como dominó el plato Fíjate como lo hago Y está perseguido Llevo apuntas al techo Y matas al gato Bueno el dueño sale a buscar venganza Pendejo atrevido Que no te pinte el acri Mate al gato Pero no lo decían por eso Sino por Macri Para que lo entiendas Esto es diferente de pensar Rato de lo nuevo Rato de lo que empieza a expresar Rato de lo nuevo Mira lo que quiere Quiere matar A un militar O al gato Eso prefiere Que me va a acotar O que me quiere contar Si el cambio verdadero empieza Cuando uno empieza a pensar ¿Verdad que en esto recién comienzo Sería como Bar Simpson Porque en el skate doy 900 Y tengo la mente tan girada Que no lo demuestro Ni con talento 900 900 90 Me asiento O si no Llamelo a 900 900 80 ¿Qué me va a decir Si acá solo Sin pon y pon y pon y pon Tiempo Un aplauso En la cuenta de 3 2 1 Pasación